Casi desde el principio de su itinerario intelectual, ya en los tiempos de la revista Contorno y de sus tempranas colaboraciones en Sur, Juan José Cebrelli tuvo como característica intelectual distintiva la voluntad de poner en crisis verdades que estaban en cierto modo naturalizadas, casi como lugares comunes. Está su libro sobre Mar del Plata como paraíso recreativo, el caso del fútbol, la trastienda de la vida cotidiana de Buenos Aires, todos libros que se convirtieron en clásicos de la sociología. Y ahora Cebrelli acaba de publicar un libro donde otra vez vuelve a tratar de poner en crisis otro tipo de lugares comunes u otro tipo de verdades más o menos aceptadas. En este caso, las religiones. Juan José, gracias por haber venido a Conversaciones. Gracias por invitarme. Me llamó la atención, en el prólogo mismo del libro, vos decís que tu aventura en este libro corre el riesgo de caer o de que te estigmaticen como un fundamentalista ilustrado. Y vos decís que preferís, en cierto modo, como denominación, un fundamentalista del antifundamentalismo. Exacto. ¿Cómo sería ese fundamentalismo de signo negativo? Claro. Bueno, eso, más ampliamente, sería el tema, el dilema que no se resuelve de la tolerancia. ¿Hay que ser tolerantes con los intolerantes o hay que ser intolerantes con los intolerantes? Yo me ubico en esta segunda opción. No se puede ser tolerante con un nazi. No hay forma de discutir. Hoy se habla mucho de la grieta, pero la grieta va a existir siempre. ¿Creen que yo puedo ponerme a conversar, a debatir con Delía, por ejemplo? O con Moreno, ¿no? O con la misma Cristina. Sí, hay indudablemente peronistas con las que sí se puede conversar, no sé yo. Pero con los... Porque hay una diferencia, no política ya o cultural, que es filosófica. El peronismo no cree en los individuos, no cree en los partidos. El hecho de llamarse movimiento, el movimiento que significa la sumisión del individuo a la masa, a la clase, al caso de los fascistas, que es una de las formas del populismo, al Estado y a la nación. Y en el caso de los populistas, al pueblo, concepto muy vago, muy poco preciso, de pueblo y nación. ¿Ves al peronismo como una subespecie también de estas variedades de fundamentalismo? Sí, sí. Y sobre todo, pero otra cosa que hay que aclarar. Hoy está casi muy de moda, o somos pocos los que creemos que existe un peronismo que es rescatable y un kirchnerismo que es totalmente desdainable. Incluso hay algunos que se atrevieron hasta hace poco, ahora menos, a decir que había un kirchnerismo rescatable, sobre todo con Néstor y no con Cristina. Bueno, yo no creo eso. Más aún, yo no creo que se pueda criticar al kirchnerismo o denunciar al kirchnerismo y al mismo tiempo, si no se quiere hablar del peronismo. Yo creo que es una asociación. Con las diferencias, obviamente, de épocas, es una época distinta, y las diferencias de los líderes que tienen su carácter, su personalidad propia, que probablemente es muy distinto, Cristina con respecto a Néstor. Pero sí hay una continuidad. Hay una continuidad, sobre todo el modelo económico populista es uno solo y que tampoco solamente se practicó en la Argentina, se ha practicado en varias partes del mundo y hoy está en auge en Europa. Paradójicamente, cuando empieza a caer en América Latina, que fue la gran precursora del populismo en el siglo XX, ahora empieza a surgir, aunque con otras características, en Europa. Uno de los capítulos de tu libro, uno de los protagonistas centrales del libro y específicamente de uno de los capítulos es el Papa Francisco. Y ese capítulo se titula significativamente El Papa Populista. El Papa Populista. Para visitar Ecuador, Bolivia, y en cambio excluye a los países democráticos y laicos. Chile, Uruguay, esos países no les interesa demasiado. O en la propia Argentina, cuáles son las gente que él visita, ha sido amén y que le gusta estar con ellos. Entre otros, su obsequio de un rosario a Milagrosalas, parece que eso. Las frecuentes visitas con Cristina Kirchner cuando Cristina Kirchner abandonó su anti-Bergoglio con gran sentido político. Es evidente que es tercer mundista, populista, tercer mundista y peronista al mismo tiempo. ¿Pensás que va a venir a la Argentina en algún momento? Puede ser que venga. Seguramente no antes de las elecciones. Yo creo que, aparte, yo he conocido personas que han estado muy cerca de él, que han sido sus profesores. A Bergoglio no le interesa demasiado la teología ni la filosofía. Eso se ve en sus escritos, el abismo que hay entre el papa anterior y él. Uno leía alguna encíclica de Ratzinger, y es como leer un ensayo de Adorno de Horkheimer. Y leer un ensayo o una encíclica o un discurso del papa Bergoglio, es como leer un domingo, una homilía de un cura de aldea, no más. Sin embargo, hay una cosa que a mí me llama la atención. Cuando uno lee la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la gran exhortación apostólica de Francisco, que además creo que es el documento más importante sobre su papado hasta este momento, hay una frase en la que se señala que la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Que es una frase que él cita además de Benedicto XVI. Esa frase parecería ir en contra de un principio populista, yo diría. Es decir, parece que en lugar de tratar de atraer a fieles, o de recuperar a los fieles mediante estrategias de magia, más bien se trabaja con una simple idea de atracción a la Iglesia. ¿Cómo ves? ¿Cómo evaluás vos esa exhortación apostólica? Bueno, lo que dice Bergoglio no siempre es lo que hace. Bergoglio tiene una mezcla en su oratoria y en su manera de tratar a la gente que mezcla un poco la astucia de los jesuitas con la picardía de Perón, que fue el otro gran maestro de Bergoglio. No se puede negar en ese sentido. No olvidemos que Bergoglio estuvo en Guardia de Hierro, que era un grupo de derecha dentro del peronismo, y muy, muy, muy religioso. El grupo de Guardia de Hierro lo que trataba es de fusionar la religión y la política, cosa que después intentó Bergoglio con más elementos. Ahora que mencionás este giro de fusión entre religión y política, hay un pasaje de tu libro en el que señalás como direcciones contrarias el camino que hizo Bergoglio y el camino que hizo Elisa Carrió, que pasó en una posición... Claro, porque bueno, dicen que Elisa Carrió, ella no lo negó, yo me enteré hace poco, que tuvo algunas conversaciones con Álvarez, que es el jefe, el líder de... No ha nada que ver con el chacho, este Álvarez. Y claro, en los últimos tiempos, lo que le atrajo es justamente esa fusión de religión y política. Pero Álvarez en los últimos tiempos, ya lo que pretendía es hacer de la política una religión. Pero estaba muy, muy, muy entusiasmado con el aspecto religioso y hasta místico. Es tanto que Bergoglio lo que trató es lo contrario, de hacer de la religión política, hacer con la religión política, porque el 9% de las actividades de él son de tipo político. Y el caso de Lilita, Lilita afortunadamente hizo un cambio que ya no le permitiría hoy estar con Álvarez, con este movimiento de guardia hierro, ni siquiera con Bergoglio, de quien había sido amiga, que cambió la idea de la nación católica por la idea de una república democrática. Y, no diría laica, pero por lo menos laicizante. Y sí que fue un cambio realmente donde ya no entra ni guardia de hierro, con la que tuvo muy fugaces relaciones, ni siquiera con Bergoglio. Al margen de Lilita Carrió, ¿cómo ves el reposicionamiento que hubo en la política argentina a partir de que Bergoglio fue elegido papa? ¿Qué efecto te parece que provocó en el campo político argentino el hecho de tener un papa argentino? No, porque viene a redundar en lo que siempre existió en la Argentina, que es el populismo. No hay tampoco demasiadas novedades en Bergoglio. Ahora, ¿cómo podrá seguir esto? Yo nunca hago pronósticos del futuro. Lo que puedo decir es que hasta ahora ha hecho una política de gestos y palabras que no condicen con la realidad. Por ejemplo, sus gestos demagógicos con respecto a los divorciados, a los homosexuales, a las mujeres que abortan. Son palabras. Pero el catecismo sigue siendo el mismo, abominando totalmente, por ejemplo, a los homosexuales, del aborto, de todo lo que es más atrasado, retrógrado en la Iglesia. Yo creo que va a ser una política de lo que se dice y una especie también de relato. Algo parecido al relato en la Iglesia Católica. ¿Es lógico o es comprensible que a los católicos nos interese qué pasa en el Vaticano? ¿Por qué pensás que a los no católicos también les interesa tanto cuáles son las decisiones que toma el Vaticano? Bueno, nos interesa la medida que influye en la política. Únicamente. En la medida que influye, por ejemplo, en esos temas que yo digo que se han hecho, hay que ver las cosas que dijo, por ejemplo, Bergoglio, siendo obispo, cuando se trataba la ley del matrimonio igualitario. Y es que la famosa carta a las Carmelitas Descalsas, donde dice directamente que esto no se trata de una cuestión política, sino de la lucha contra Dios. Es decir que el matrimonio igualitario y formaba parte de la lucha contra Dios. Palabras textuales existen, está documentado, eso puede leerlo, yo lo cito incluso, del verdadero pensamiento. Después, en la escalerilla de un avión él puede decir cualquier cosa. Alguien que sale bien parado en tu libro es el teólogo Hans Küng. Ah, sí, Hans Küng. ¿Qué es? No, Hans Küng. Si Hans Küng el libro, seguramente me hubiera tirado hacia otro lado porque no sabría tanto de teología y de historia de la israelí. Yo tengo las obras completas de Hans Küng. Sí, Hans Küng es en realidad un amigo mío, lo voy a citar porque es jesuita y porque es un autor de obras de teología de la liberación muy importantes y porque además fue profesor de Bergoglio que es Juan Carlos Escanone. ¿Cuál era la pregunta? Digamos que vos estás eligiendo como un teólogo, como referencia intelectual, un teólogo que es casi un outsider de la iglesia. Desde que él objetó la infalibilidad del papa lo pusieron como por fuera de la iglesia. No, yo decía que este amigo mío decía que a Bergoglio no le interesaba demasiado la política, demasiado la filosofía. Y sí que ahí hay que interpretarlo con pisa todo lo que él diga. En última instancia sigue siendo un... Y muchas cosas que, por ejemplo, todas las las diatribas contra el capitalismo, contra el oro como como el excremento del diablo, todo eso viene diciéndose en en la iglesia católica casi desde la edad media. Siempre. La teología de la liberación y la consiguiente guerrilla existió en la edad media. En la edad media existía guerrilla. Es decir, Thomas Munzer, por ejemplo, que llegaron a tomar una ciudad y estuvieron casi un año en una ciudad que pretendía ser la ciudad cristiana por excelencia contra los curos corruptos y demás que habían abandonado la iglesia de los pobres. Todo eso es viejísimo. Viejísimo. No hay ninguna novedad. A mí no me ofrece ninguna novedad. Pero estamos hablando de Hans Kuhn. Hans Kuhn. Y yo una vez hablando con Escanone, por eso llegó la cita de Escanone, hablando con Escanone le hablo sobre mi admiración de Hans Kuhn. Y él me dijo que si Hans Kuhn es todo lo protestante que puede ser un católico. Y yo diría, corregiría eso y diría es todo lo agnóstico que puede ser un creyente. Porque los temas de él es un hombre que... En otra época hoy ha sido quemado en la hoguera. Hoy lo dejan ahí, le prohibieron dar ninguna cátedra, los libros de él no son, no tienen la aprobación de la iglesia, pero sigo viviendo y sigue teniendo predicando por el mundo. Yo, por eso digo, mi posición agnóstica muy segura, muy sólida, que tiene grandes pensadores que influyen en mí, también tiene un teólogo católico, porque yo creo que Hans Kuhn tiene mucho diagnóstico. Cuando uno lee tu libro parece que la vieja disputa entre la herencia ilustrada y la religión no está saldada todavía y que quedan, digamos, siguen siendo dos fuerzas que están en pugna o que siguen... Sí, yo creo que sí, porque es una cuestión que va más allá de los papas, es una cuestión filosófica. Es decir, la razón como cree la ilustración como único medio de conocimiento. y la fe, el dogma, los libros sagrados, la autoridad, son la base de la iglesia. ¿Cómo se puede conciliar esas dos cosas? Es muy difícil conciliarlas. ¿Cómo ves la espectacularización contemporánea de la religión? Es decir, por un lado grandes concentraciones de gente y por otra parte digamos el uso que hace por ejemplo el fundamentalismo islámico de las ejecuciones como puestas en escena del terror. Digamos, están preparadas muy cuidadosamente con ángulos de cámara elegidos, etc. Es decir, ellos también reconocen un principio de espectacularidad en su... Bueno, la espectacularidad cristiana, hay un escritor católico, César Bagri, muy bueno, que llegó a decir con referido a esas grandes masas que reúne la iglesia en la plaza del Vaticano y dice, la iglesia actual llena las plazas, pero las iglesias, los templos siguen vacíos y es así. Es decir, los jóvenes les encanta y en general a la gente actual les encanta los... siempre les encanta los eventos, les encanta las multitudes. Donde hay una multitud va a haber más todavía gente y se va a... Los grandes actos de la iglesia ¿cuáles fueron? Uno de ellos fue las exequias del Papa Boitila. Eso no creció para nada el catolicismo. En Europa, por ejemplo, el catolicismo está en disminución total. Por eso es que están buscando papas de otro planeta. De América Latina es el segundo continente en el mundo que es católico. El primero significativamente es África. Es África. Y por supuesto cuando vas a avanzar en las regiones más avanzadas la religión va disminuyendo. Donde menos hay es en Europa occidental. ¿Crees que el problema del terrorismo es principalmente o esencialmente religioso o hay otros componentes que pueden ser económicos o geopolíticos? No el islamismo sino toda la religión está indisolublemente unida al poder. El cristianismo no hubiera tenido esta insólita expansión que tuvo el mundo entero si no hubiera sido por Constantino. Constantino fue fundamental para alombrar la religión oficial del Imperio Romano la principal zona del mundo en esa época. Incluso no solamente Constantino hay anécdotas un poco más pintorescas todavía. La madre de Constantino Helena hoy Santa Helena fue la que fue de viaje de viaje casi turístico diríamos a Jerusalén y ahí fue marcando todos los lugares supuestos porque es poco y nada se sabe del Jerusalén de esa época porque era un lugar fuera completamente del circuito culto no solamente por Roma sino por Antioquía por Alejandría donde se difunde el cristianismo no en Jerusalén el cristianismo en Jerusalén termina con la muerte de Cristo no hay más nada el mundo judío no hay más nada primero porque Jesús no había no se había propuesto crear una religión sino reformar el judaísmo y aparte porque bueno eran doce apóstoles y unos cuantos más que lo seguirían una cosa muy pequeña estaba lleno de de profetas Jerusalén el mundo de Israel estaba lleno de profetas y el Jesús era uno más ¿cómo se prolongó? justamente porque primero por San Pablo Pablo fue fundamental pero Pablo crea el cristianismo como religión y como dogma lo crea en Antioquía en la Alejandría que eran las ciudades más avanzadas del mundo nada que ver con Jerusalén nada que ver con Jerusalén y después bueno por supuesto Roma por eso que yo digo cuando se hizo se trató en la constitución de la Unión Europea que nunca se nunca se terminó de aprobar todas todas la 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 los representantes católicos o mismo también evangelistas decían que había que poner había que al hablar de Occidente en la Unión Europea como representación había que hablar de los orígenes cristianos de Occidente el famoso el famoso eslogan de occidental y cristiano sobre todo usado por la iglesia bueno yo diría que si quiere primero que por cierto la mayoría no aceptó y argumentó de que eso iba a traer discusiones y que iba a traer no todo el mundo iba a estar que había que excluir toda idea filosófica o religiosa de esa constitución me parece correcto y y además y además porque si quieren buscar los orígenes de Occidente del cristianismo mejor dicho no lo busquen en Occidente búsquenlo entre los los judíos y entre los paganos porque la religión en Roma adquiere muchísimos elementos incluso la fecha de nacimiento de Cristo sacados de el paganismo y en cuanto y la parte judía en la parte pero ni siquiera la judía de Oriente no 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 solo de Israel sino todo la 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 el el Oriente que donde vivía San Pablo y donde se creó la filosofía cristiana ahora también es característico que los cristianos se embebieron de filosofías occidentales Platón primero sin duda después Aristóteles el cristianismo antiguo Platón el cristianismo medieval Aristóteles no solamente no hubiera no existía una filosofía cristiana porque no podemos sacar una filosofía de los evangelios no podemos sino que los cristianos los filósofos cristianos no no influyeron no se sintieron influidos para nada al cristianismo no les interesaba busquemos a Platón a cualquier filósofo aristotélico cualquier filósofo de la de la antigüedad de Raoma o de cualquier no hablan del cristianismo y si hablan es efectivamente las pocas las pocas frases que quedaron de algún filósofo bueno salvo San Agustín que es un filósofo bueno pero San Agustín pero San Agustín no era europeo tampoco no es cierto no es oriente el cristianismo es básicamente oriental eso es una cosa que no les agrada demasiado a los cristianos occidentales una cosa singular de tu libro es la forma que tiene es decir una escritura muy libre que vos reivindicás como como característica singularísima del ensayo el ensayo como una manera de situarse fuera de la academia pero a la vez fuera de una una divulgación simple bueno George Steiner dijo una vez y yo estoy conveniente de acuerdo que el pensamiento actual es un diálogo entre un periodista y un académico cosa que a mí me parece muy buena gracias por haber venido muchas gracias muchas gracias Gracias.